Conocíamos por fuera el Airbus modelo A321 de la TAM que transportará al Papa Francisco durante su visita. Pero ahora la comisión reveló todos los detalles y atención que recibirá el pontífice en el hashtag El Vuelo de Francisco. La comida que recibirá a bordo, dónde se sentará, quién estará a su lado y más. El Santo Padre estará en un asiento de la primera fila y los dos de al lado van vacíos y hacia atrás el resto de la comitiva. En cada uno de los asientos hay cabezales y almohadas con el escudo del Vaticano, además de frazadas, nombre de cada pasajero, tarjetas de despedida y de bienvenida. La comida va a ser la misma para todos. El avión completo está acondicionado de manera especial. Como ustedes pueden ver en la aeronave hay un decal con el escudo de armas del Papa Francisco que está pegado adelante y también el hashtag El Vuelo de Francisco. Además, desde la comitiva llamaron a reflexionar ante la llegada del sumo pontífice por posibles manifestaciones. Nadie debe sentirse atemorizado o agredido por la presencia del Papa. Y yo invitaría a aquellas personas que quieren manifestarse de esa forma, que mediten y reflexionen de que este es un gran momento de reflexión, de saber escuchar lo que nos quiere decir y cómo también nos puede iluminar a la convivencia nacional para que haya una realidad de mayor encuentro, de mayor paz y mayor justicia en nuestro país. Esto se suma al sello postal que lanzó Correos Chile. Tendrá 50.000 ejemplares y es parte de una tradición nacional que se suma a la colección de sellos conmemorativos. Aún quedan más sorpresas que mantendrán alerta a todos los chilenos y extranjeros que verán después de 30 años una nueva visita papal.